El primero de mayo tenemos la oportunidad de defender la esencia misma de las vidas mientras todos votamos por la ordenanza que protege la preciosa vida de las mujeres y sus bebés por nacer. Y nosotras estamos votando por vida. Yo voto por la vida. Yo votaré por la vida. Yo voto por la vida. Yo voto por vida. Y nosotros vamos a votar por la vida. Acompáñanos. Acompáñanos.